Gabriela, espero que estés bien, te habla Linoch Camarilla, espero conocerte pronto en mi directo, estoy conectada ahora, bye bye. Sí, ya me está siguiendo, qué chévere, ya me está siguiendo, wow. Wow, ya me voy a ponerla, ve lo que les digo mi gente, que no se puede hablar, no se puede hablar, porque siempre, wow, qué placa es, bonita. Vamos a buscar una foto de ella, bien guapa, vamos a buscarla por aquí, necesito como que una foto de ella bien espectacular. Vamos a ver, hola, los que se están conectando. Vamos a ver, vamos a ver si ella se conecta. Tengo, sí, dice, yo entiendo, pero fíjate, yo necesito entrevistar personas, aunque se hablan. Recuerda que mira, cuando tú ves todo en la televisión, pues sí, la expresión de uno como que cambia. Por eso fue que, rápido borré el video, porque no me gusta, pero tengo que hablar bien de las personas, porque si en algún futuro me entrevistan con otras, yo llegaré a donde quiero llegar, a entrevistarlos a todos. Sea nuevo, sea, sí, puedo hablar con ellas y preguntarle si, pues, la verdad, si se siente lastimada, se siente contenta, se siente bien, se siente mal, ¿así? Sí, 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 puedo hablar, puedo hablar. Vamos a ver si la puedo tener aquí, porque mientras uno la tenga, puede hacerlo. Claro, gracias, Manuel. Sí, porque a mí, ok, lo más que me gusta y lo más que me apasiona a mí es entrevistar a personas. Y sí, a veces le tiro, pero es porque con lo que uno ve en la televisión, esa es la expresión que uno guarda, uno dice, ¿contra ella así? No, es humilde, es bien chula, lo que pasa es que, pues, tiene que expresarse como se siente, como que me siento mal, punto y se acabó. Me lastimaron, ya está, sin nombre. Entonces, como que, ven, mirad aquí, mirad aquí, está con esta, mirad aquí. Sí, ven acá, ven aquí. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Es que me están haciendo una cosita en el pelo y ella es Ronnie. ¿Ronnie? Sí. ¡Ay, mira quién es! ¿Cómo estás, Ronnie? Agarraste en pleno lío acá. Hola, la Barbie, le mando muchos saludos a todos los seguidores tuyos. Para mí es un placer y un honor, gracias por el apoyo. Y bueno, estamos. Mira, tengo que hablar contigo porque yo me sentí mal en el programa de hoy. Yo te vi que estabas frustrada, molesta, o sea, mencionaste el nombre, lo que falta es que mencionara el apellido. ¿Qué te pasó, corazón? ¿Por qué estabas tan molesta? ¿Cuándo? Hoy mismo. En el programa de hoy, ¿en cuál segmento? Lo que pasa es que salía varios segmentos. Bueno, en la parte cuando estaba diciendo de que el muchacho, que... ¿Qué te pasó con Tomás? Vamos a ponerlo así. Por eso lo viví, yo me sentí muy ofendida porque yo fui de las tantas personas que vamos a conocer el amor. Yo hice un viaje de Nueva York a la Florida, acá en Miami. Y bueno, con esa ilusión del amor, pues, y el desinterés, la falta de comunicación que un hombre muestra, si a uno siempre uno lo va a tener como, oye, hice todo y ¿qué pasó? Entonces eso es lo que me... Yo creo que a todas nos pasa así. Pero te sentiste como... O sea, tú sabes que a veces los hombres siempre tienen su forma de hablar, tienen su forma de decirlo. Amor, él no sintió la conexión contigo. Eso fue lo que te molestó. ¿Te sentiste mal en eso? Era porque nosotros él me dijo que sí. Pero nunca tuvimos eso de la salida, del contacto, de todo eso. ¿Me entiendes? Sí. ¿Y cómo estás, Ronnie? Que tú estuviste con Omar, ese guapísimo galán. Omar me hizo casi lo mismo. Pero él es un amor de persona. O sea, cuando... El tema de los viajes tampoco coincidimos porque como él vivía en Chicago. Este... Y si no coincides, o sea, si no hay chance de que sea dos días, tres días, dedicarle a esa persona, no vas a hacer clic. Entonces se tuvo que devolver a Chicago. Yo me quedé acá. Entonces no coincidimos y nos hicimos más amigos después. Pero saben a las dos, corazón, que yo lo que quiero es conocerlas porque yo no quiero preguntarle mucho del programa. Yo quisiera conocerlas a ambas. Yo sé que me puse mal cuando yo vi que ella se... O sea, para colmo pones nombres. O sea, pones talentosa, odiosa, de todo. Y te salió el nombre del muchacho, para colmo. Y es que eso fue así, no, pero... Ay, a mí también me encantaría conocerlos a ustedes y, bueno, eso, que haya esa... No, y aparte que obviando también otra cosa lo que pasa en el programa de lo que pasó. Somos buenos amigos todos al final de cuentas. Y ella lo aprecia mucho, pero, ay, como que le queda la espinita. Yo lo aprecio mucho a él. Yo a él le tengo y deseo que él consiga el amor y ese espíritu aventurero que él siempre ha querido de una mujer que quiere que... Para él yo, por eso yo voy a aplaudir al final, porque quiero que él sea feliz. Créeme, corazón, créeme, que todos apreciamos tu forma de expresarte, pero fue fuerte. Siempre he recibido... Nosotros amamos como tú hablas, porque lo hablas muy fuerte, pero es que se me sale. O sea, lo hablo así sin... Lo tienes que escupir, ya juro. Lo saco, lo saco y yo no sé cómo me sale. Y entonces siempre me pasa eso, igual que la primera vez. Pues te pregunto, ¿quién es Gabriela Suárez? Gabriela Suárez es mi segundo nombre. Mi nombre, mi papá se llamaba Gabriel Darío Jiménez Suárez. Y entonces yo como hago fisiculturismo y también trabajaba en otras cosas, siempre para no mezclar una cosa con la otra, siempre he trabajado con el cuidado de ancianos y con judíos. Entonces a veces como que cuando tenía competencias era un poquito complicado. Quería separar una cosa con la otra. Muy bien. ¿Y quién es Ronnie? Ay, yo. Bueno, yo soy empresaria venezolana, tengo mi propia marca de bronceado. Aparte soy empresaria venezolana y estoy en proceso de homologación acá. Me encantaría ejercerla. Bueno, ya estoy ejerciendo la enfermería acá. Y bueno, madre soltera, trabajadora, luchadora. ¿Cuántos hijos tienes? Una sola, tengo una hija de nueve años. Ay, bebé. Sí, chiquitita. Una hermosura. Y por allá, por Puerto Rico, ¿cómo están? Pues aquí mucho frío, mucho calor y como siempre, con las políticas activas. Siempre problemas. Ay, por eso no tenemos que guardar un viaje. Sí, nosotros tenemos que guardar. ¿Cuándo vienen a Puerto Rico? Vamos, dígame. Nosotros, yo lo estaba pensando ir para después del programa, de la sesión, de la sesión. Como después hacer un viajecito para Puerto Rico, reunirnos con ustedes, darles muchas gracias por todo el apoyo y el cariño que nos dan, porque al final del día nosotros hacemos un show y estamos como cualquiera de ustedes, que tenemos esa ilusión y la esperanza de conocer el amor de nuestras vidas. Bueno, tengo que decirlo, que Ronnie tenía un clase de galán, pero pues, siempre dicen que cuando la distancia ataca, no podemos hacer nada. Sí, él era súper guapo y lindo, pero es que el tema de la distancia, mira, mi historia yo la conté, yo vivía en Chicago y yo estaba con un americano espectacular con el que me iba a casar y a mí el frío y la situación de vivir allá, el encierro me mató tanto que yo decidí acabar la relación tan hermosa y mudarme otra vez a Florida. Y ¿saben qué? Que lo voy a tener a él mañana, a él lo voy a conocer mañana. ¡Qué bueno! Y de resto, o sea, él también ama a Chicago, él dice, no soporto el calor, entonces yo dije, Dios mío, que es como que me persigue a Chicago, o no sé, no entiendo, ¿entiendes? Entonces él dice, qué lástima que no vivo aquí en Miami. Y hacían una linda pareja, créeme, ustedes lo hacían, pero son distancias y especulaciones que, pues, dañan la relación. Claro, porque el tema de distancia puede ser que me diga, o sea, Francisco, California, otro estado, bien, pero Chicago, yo vine como con una especie de trauma por el frío. Entonces yo dije, no, necesito algo que no sea con frío, o sea. Le confieso algo, yo soy friolenta. Ay, sí. Aquí hace frío, que es porque, bueno, yo tengo frío, o sea, o tengo la hemoglobina baja, o no sé, pero yo tengo frío. Porque nosotras somos de climas tropicales, y cuando el cuerpo se regula con tanto calor, tanta humedad, llega el frío, no lo soportamos, el frío leve. Yo sangraba, la nariz me sangraba en Chicago. Muy bueno, ¿por qué? Por el frío, no sé, mi cuerpo empezó a fallar, yo soy surfista y siempre me la he pasado a la playa, en el calor, Venezuela, tú sabes cómo es Venezuela calurosa. Ay, cuéntame, ¿cómo es la playa? Es bien buena la clima. La playa es hermosa, está Los Roques, que es una isla paradisiaca, que es una isla virgen. Tenemos Tucaca, tenemos Adícora, o sea, yo hago muchos deportes acuáticos extremos, y me la pasaba en la playa, no sé para mí qué había. Extremos. Extremos, yo hago kaiser, surfing, hago snowboard, waveboard, o sea, hago muchos deportes extremos, me encanta. Ah, tú fuiste la que estaba con Vanessa. Yo no soy la que tenía Vane, hace wave. Ahí está, ahí está. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! Ya todo fina. ¿Verdad que está? Ese primer flower quedó como de puerco spin en agua salada. La de los bronceados, Toni, sí. Yo fui la que me la llevé, me los quería llevar a todos, esa es mi meta, pero todos se asustaron. La única que aceptó fue Vane. ¿Y qué, Gabriela? ¿A ti te gusta mucho el physical tourismo? Sí, esa es mi vida, mi pasión, mi todo. Yo, de hecho, acá estoy en lo mismo, yo mi misma disciplina, mi misma rutina, yo eso, es mi pasión. Mi próxima competencia está a finales del año y sigo preparándome como si estuviese ya. O sea, ¿te encanta? ¿Te encanta? Mi pasión, eso a mí me hace feliz. ¿Y nosotras superando los gaticos? A mí cuando me dicen, por ejemplo, a mi amiga. ¿A qué edad empezaste? ¿A qué edad empezaste a cambiar tu cuerpo cuando diste esto es lo que me gusta? Hace siete años, cuando yo empecé, mi historia fue muy cómica porque a mí, una muchacha, yo vivo en Nueva York, y una muchacha, una amiga así, me dijo, estábamos en el puente de Brooklyn, y me dijo, ay, ponte atrás de la foto porque estás dañando la foto porque te ves muy gordita. ¿Qué? ¿Por qué? Gente que tú sabes que hay gente así, ¿verdad? Y entonces yo agarré y me monté en el tren y yo iba como pensando, ¿verdad? Y entonces ese día me bajé en un gimnasio que estaba cerca de la casa, me inscribí, y al otro día me puse las pilas y todo, y me fui enamorando tanto del mundo, de la disciplina, de todo eso, que ya lo adopté. Yo a esa vez se la veo y la amo, porque es lo que más amo, por ejemplo, a mí me han preguntado, hasta Rafa me dice, tú no, o sea, ¿cuál es tu diversión, Daris? ¿Por qué no sales, no rumbeas, no haces nada? Yo estoy en mi disciplina de mis comidas, mi disciplina de mi gimnasio, mis dormir a mis horas y todo, eso a mí me llena, me hace feliz. Ah, por eso es que yo no te he visto en las redes, con los demás muchachos. Por eso es que a mí me han preguntado eso, o sea, ¿y cuándo vas a salir? O sea, porque no te ven con los muchachos, no te ven con, incluso hasta Rafa y este, les voy a tener que hacerlo, así sea un ratito. Ustedes saben, ustedes saben que yo estoy tan loca por hablar con Rafael y decirle, te quiero mucho, no dejes el programa nunca. No, no lo podemos permitir por ningún motivo. Por eso no lo podemos permitir por ningún motivo. Ayer le estábamos diciendo, por cierto, que, por ejemplo, la admiración que uno siente por él, de cómo nos hace tan felices en el programa, de que haya como, como algo siempre va a salir algo orgánico, que es lo que nosotros estamos buscando ahí. ¿Y veríamos de casualidad a Ronnie o a Gabriela en la isla? Eso, o sea, no lo sabemos todavía. Queremos, vamos a ver. No sabemos. No sabemos nada. No sabemos nada. Pero ojalá pudiéramos ir a la isla y encontrar la temática casada y en la luna de miel a las mandilas. Lo que pasa es que la temática de la isla es así. O sea, deben ir a flecharnos y enamorarnos, lograr enamorarnos. Si nosotras decimos, sí, me encanta, nos vamos a la isla. Y casarse, ¿no? Claro, si tú decides ir a la isla porque te gusta la persona y vas decidido. Si es que, si no puedes arrugar al último momento, no. Al último momento, en dos meses después, te tienes que casar. O me imagino que quizá, o decir un no, pero ahí no hay vuelta atrás. No, yo sí sueño, por ejemplo, yo en mi caso, si voy a la isla con el amor a conocer el amor, me quiero. Ay, Gabriela, ¿tú te imaginas que te consigas a un hombre que sea fisoculturista también igual que tú? Sería un éxito. Mira, yo voy a empezar a trabajar en mi teléfono, es decir, si un fisoculturista le gusta a la mujer, fisoculturista, que vaya al programa Enamorándonos y aplique. Que yo lo estoy esperando porque yo me encanta un hombre deportivo y me encanta un hombre que tenga disciplina. Porque como se han dado cuenta, tengo mucha disciplina y además soy muy honesta. Demasiada. Y les quiero contar una historia que eso ha marcado mucho y ha llamado mucho la atención. Yo tenía un novio que me dijo hace un año, o dejas el gimnasio porque tu cuerpo se está convirtiendo en un hombre y no te ves nada sexy o no sigues conmigo. Y yo no seguí con él, por supuesto, porque esta es mi pasión. Entonces mucha gente a veces me dice, pero ese hombre es que estaba loco si tu cuerpo, o sea, luce medianamente bien. Hay hombres que vienen y siguen esos estereotipos de belleza donde la mujer tiene que seguir un estereotipo de belleza dejando a un lado lo que realmente quiere ser. Ok, ¿cómo sería ese hombre que conquistara tu corazón? Tiene que ser el fisiculturista número uno. Ah, estoy apuntando. Dime el otro. Hombre atleta, que le guste hacer ejercicio, pero que sobre todo respete a que sea amoroso, que sea detallista. No, o sea, que sea una persona, pero que sobre todo respete lo que la mujer que va a estar con él quiere ser. ¿Y a Nori, a cómo le gustan? A Ronnie, Ronnie. A Ronnie, perdón, Ronnie. Trabajadores, independientes, guapetones. Me gusta que sean muy, muy ambiciosos porque yo lo soy, yo soy muy planificada. Eso te ve la cara. Ah, es que estaba guardando cositas. ¿Alto o bajo? Altos. A mí también me gustan altos. ¿Musculosos o gorditos, flaquitos? También, no que sea fisiculturista, no me importa, pero que sea físicamente adaptado a mí porque a mí también me gusta entrenar mucho, yo hago mucho deporte. Lo más importante, ¿dónde puede vivir? Bueno, en cualquier lado, mientras tenga dinero para viajar y visitarme y que me pague el viaje para yo visitarlo, ¿me vamos a dónde? No, en sentido de frío y calor, ¿cuál quieres? ¿California, Chicago? No, Chicago, no. Yo el calor, yo vengo de Nueva York pasando frío y la nieve me tiene un poquito cansada. Ella ya se quiere muda para Florida. Y la nieve me tiene cansada y yo sí me di que don en la Florida. Oh, yo amo la nieve para... Puerto Rico, la isla del encanto, ¡ay, súper! A mí me encanta el porturismo. Me encanta ese sazón puertorriqueño que tiene y ese tumbadito y ese habladito, ¡ay, no! Me encanta. Bueno, y te gustará la comida, para que comas mofongos, bacalaíos, pescados, es todo. ¿Cómo? Y ir para allá. Nosotros, como te dije, tenemos pensado para que nos conozcan, para, bueno, para ir a hacer un viaje y me han nombrado mucho una isla que se llama... Oye, es muy famosa, pero se me acaba de ir el nombre. ¿Un país? Ah, allá en Puerto Rico. Una playa. Ah, ¿bullé? No, otra. ¿El amor no es? Ay, ¿cómo se van las playas? ¿Boquerón? Esa. Ah, ok. Ay, y que la comida es muy deliciosa y todo eso. Entonces yo quiero... Muchacha, en cualquier pueblo que tú vayas, tú vas a comer rico. Por eso, entonces yo me quiero recorrer todo Puerto Rico cuando vaya ahorita en el verano. Ah, pero tienes que tener cuidado porque cuando estés en junio, el amor no pueda salir, porque aquí en Puerto Rico estamos en temporada de huracanes. Lo más seguro, Willy nos invitó. Ah, verdad, verdad. Ah, Culebra es otra playa, Culebra. Culebra me encanta. Culebra, playa Culebra, esa me la han nombrado mucho. El que está hablando es el doctor Pedro que también estuvo en el programa. Ah, mucho gusto. Mira que se conectó a Nabil. Y ya me decía, Nabil, estoy desesperada por verte. Y le quiero mandar un saludo a Caroline, que ella ha sido, este, me ha colaborado mucho con mis vestidos. Le tengo muchísimo cariño, muchísimo amor. Mira, ve. Y entonces le tengo muchísimo cariño, muchísimo amor. Ah, estamos con los filtros ahora. Estamos con las bombillas. Hay que salir bien en las fotos. Y estamos enamorándonos en casa. Con todas las... Mira para allá. Ya no me ven tan feita. Te maquillaron, te peinaron, te pusieron todo. Porque me estaba yo produciendo, pero no quería perderme tu llamada, porque no la quería dejar para más tarde. Sí, pero corazón, ya mismo yo tengo que irme, porque como yo no vivo sola, vivo con mi mamá, pues entonces tengo que respetarla. Pero estoy todos los días conectada. Gracias por seguirme. Así que si quieres, mañana seguimos hablando, más temprano. Exacto, ya yo te empecé a seguir ahorita porque salimos del programa y de una vez nos vinimos para acá, pero mañana quedamos entonces para otra habladita y cuando ustedes quieran. ¿Pero dónde estás, Ronnie? Aquí estoy. ¿Pero por qué te esconde? Porque no dentro de la cámara. Ok, las dos caben ahí, pégase más y caben. Sí. Ahí, chis. Sí, pues un placer para las dos, espero que estén mañana. Yo siempre me conecto todos los días y siempre estoy conectada con todo. Ya llevo más de 15 personas ya entrevistadas de todos los que están allí. ¿Van a hacer dos días? ¿Ayer? ¿No fue antes de ayer? Sí. Antes de ayer, yo estaba con Vane cuando la llamaste. Creo. Sí, con Vanessa. Vanessa es un amor. Ay Dios, ese Josh es rico. Es guapito. Es un amor, es un amor. Bueno, ya íbamos a comer ceviche, yo quiero ver cómo es eso. Sí, ese es mañana, ese es mañana que se va a ganar. No, esta noche dijo que iba a hacer ceviche. Pero no, porque ella estaba afuera esperando. Ella estaba afuera esperando. Porque esa es la sorpresa. Ah, bueno, exacto. Mañana es que se sabrá, pero la sorpresa viene. Pero yo le digo que va a cocinar ceviche para ella, va a cocinar. Ya un rato o mañana la llamamos temprano para saber. Para saber cómo va a ser todo. Ajá. Me cuentan a mí, pero en privado, ¿sabes? Fuera del live. Claro que sí, les contamos. Sí, ella estaba conmigo los otros días y la tuve un buen rato. Bueno, se me salió las lágrimas porque ya me contó un montón de cosas. Es difícil vivir en un país fuerte. O sea, que estamos en políticas de todos, de todas las países. Pero presidentes son buenísimos y malísimos. Malos, qué buenos. Así es. Y todos nosotros como migrantes nos ha tocado duro. O sea, sumamente duro. Nos da de lo difícil, pero no es imposible. Guau. Ustedes también han sufrido también eso en sus países. La cosa es tener la voluntad de salir adelante como todos los inmigrantes que llegamos a este país o llegamos a cualquier país que no es el de nosotros. Van, Edad y yo somos venezolanos. Ser muy agradecidos con el país. Las dos. Las tres. Van, Edad y yo. Ah, venezolanas. Ok, sí, sí. De ese país no se puede ni entrar. No, ahí. Yo me vine hace dos años y medio ya que tengo acá y me tuve que venir porque ya. Yo tengo 12 años aquí. No estaba tan fuerte la cosa. Imagínate todo el cambio que debías decir. Guau. Pero son hermosas. Las venezolanas son muy bonitas. Ay, muchas gracias. Besitos. Te está molestando. No, Ronnie tiene los ojos bien grandes. Y tú tienes así apagados de que tienes sueño o es que la luz te molesta. Yo sí, porque yo no sé por qué. No, yo tengo los ojos grandes. Yo soy muy apresiva. Los abro mucho. Yo a veces me ponen así como que. Sí. O la luz. No sé. Pero quedaste bien. Quedaste bien con el peinado que te hicieron. Ay, muchas gracias. Tengo que hacer un cabellito para darle volumen. Ahora me van a ver un poquito más, con un poquito más de volumen. Pero esas son extensiones, ¿verdad? Que tienes parte. El parte tiene extensiones. Sí. Parece pelo real. Porque se me estaba poniendo muy poquito el pelo. Se me estaba cayendo. Y entonces me tuve que parar que no se me vieran estas cosas así. Oye, Ronnie, ¿cómo tú te mantienes tu pelo con tanta actividad acuática? Me hago todo. Yo soy especialista en todo lo que es cosas de belleza. Bronceado. Esa es mi marca de bronceado. Entonces yo sé mucho de pestañas, extensiones, bronceado, estética. Soy enfermera. Entonces todo eso yo prefiero que no pague peluquería, yo misma se lo hago. Sí, las que me consienten, las que me consienten todo para hacerme mis cositas. El doctor Pedro dice que la mujer venezolana es hermosa. Yo ahorita es que me estoy produciendo, pero yo no me produzco mucho. Pero entonces ellas me han ayudado a este mundo de la producción. Muy bien. Pues, corazones, yo voy a seguir trabajando aquí en el celular, buscándole a los chicos para que venga un fisiculturista a ir para el programa. Tiene que venir uno. Gracias. Muchísimas gracias por el apoyo. Saludos. Ah, y a Ronnie tiene que ser también alto, que tenga también, lo que dice, un poquito de dinero, porque tiene que viajar, que sea guapo y que tenga buen corazón. Que sea para ellos, muy interesante. O sea, ellos saben lo que nosotras queremos. Lo que pasa es que se hacen los tontos. Ellos saben lo que nos gusta. Los hombres saben. Ellos saben. Hay que decirles. Que abran en cómo conquistar a unas mujeres. Así que hay que trabajar, hay que trabajar duro para buscarle su macharrán. El WhatsApp con el número y el nombre y aplique. ¿Quién es esta? Esa soy yo. Mira qué cuerpazo. Mira, mira cómo se pone, mira. Miren, miren, miren. Así me muevo yo. Así, así y así, así. Wiki, wiki, wiki. Voy a subirlo a mi página. Ja, 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 qué chévere. Bueno, si me das permiso, claro, si me das permiso. Claro, por supuesto que sí, te doy permiso. Por supuesto que sí. Y Ronnie, tengo tu página también para buscar fotos tuyas. Bien guapa, bien maquillada para tirar la foto. Perfecto. Pues corazones, las quiero mucho. Ya saben, mañana voy a tener a Omar y lo voy a conquistar. A ver si está bien bueno. ¿Cuándo con Omar? Claro. ¿Llamada con él? Yo los voy a llamar con ustedes. Voy a llamarlo para que estén las tres. Una sorpresita. Mira, te tengo alguien aquí que te quiere ver y te quiere saludar. Yo le voy a caer. Ah, le voy a decir así. Me voy a decir, mira, conecté con alguien cuando él diga, ¡Wepa, cómo estás! ¡Tarán! ¿Dónde estás, Omar? Qué sorpresa. Bueno, mis muñecas, cuídense mucho, las quiero. Y mira, Gabriela, tranquila la próxima vez. Bájale dos, tranquila. Yo le dije a ella, falta poco para que lo supere. Ella lo va a dejar, lo va a soltar. Yo lo voy a ir. Mira, van a venir más hombres para ti, van a venir hombres. Yo los voy a buscar ahora mismo para que vayan al programa. Claro que sí, claro que sí. Como dice, un clavo, saca otro clavo. Vamos, saca, saca, saca. Así mismo es. Apóngase para la ONG, por favor. Yo me encargo de anotar, yo soy la secretaria de prensa. Así mismo es. Ya saben, mi gente, sigan a las dos chicas aquí, Ronnie y Gabriela, alias Dassy, porque el nombre tuyo era Daris. Daris, Daris, Daris. Daris. Soy Fitness Body 21, y yo Barbie bronceado. Ah, ya te encontré, Barbie bronceado, sí, ese eres tú. Bueno, mis corazones, las quiero. Mañana voy a estar conectada, así que tendré a Alan. Alan también lo tendré. Alan Brignocne. Sí. Ay, saludos a todos y muchas gracias por el apoyo. Bye. Feliz noche. Bye. Bye, las quiero. Bye, bye. Bien. Lista. Gracias, mi gente. Los quiero mucho. Aquí en la noche que a María me tengo que ir. Son las 11 y 10 de la noche. Y ya está de noche. Bye, bye. Cuídense, mi gente. Feliz noche aquí. Mi noche, camarita. Bye, bye. Bye, bye. No te olviden de seguirme. Síganme en mi página que mañana voy a tener a Omar Ramos y a Alan Brignocne. Igualmente a las dos chicas también. Es sorpresa. ¿Sorpresa? ¿Sorpresa? Bye, 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 bye. Bye, Rosa. Bye, taca. Bye, Lisa. Bye, Deni. Bye. Bye, bye. Bye.